1, 2 y 3 Del barco de chaquete no los moverán Del barco de chaquete no los moverán No los moverán A ver, quien quiera aplaudir, que aplauda Vamos a darle otra oportunidad Porque yo sé que podéis romper moldes Venga, hay un trío A ver, que pone la espalda Con ustedes el trío Pecao Bueno, pues quien quiera aplaudir Que aplauda ahora Quien quiera amuchear, que amuchea ahora Que calle para siempre ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Os voy a dejar el micro, un momento Y acercad un momentito que vamos a escuchar La opinión de Risto Me Jode No vayáis No vayáis, escuchadle ¿Sí? Os podéis poner al otro lado, mejor Es que mejor que tengáis el micro para contestarle Ahora, el turno de réplica Ya podéis insultar, ¿eh? Vamos a ver, buenas noches Buenas noches, Risto En primer lugar, os quiero preguntar Si habéis subido al escenario voluntariamente No La media La media, ¿no? Miriam como loca estaba, Miriam Miriam ha subido la primera, ¿no? Como loca Eso es, oye Os podéis mirar en los bolsillos A ver si os queda un poquito de dignidad Porque la he perdido toda No, 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 no Lo único que tengo que decirle, Risto Es que, que sepáis Que Chanquete ya se ha muerto, ¿eh? O sea, no ¿Verdad? Hay perdido algún verano Y otros Bueno, Risto No te pases, Risto ¿Sabes qué pasa? Carlos, Carlos, Inés Inés, Inés Belén Miriam Risto Inés Inés La campaña de Belén Risto Inés No, Belén, Risto Inés Enos Miriam De San Pedro Pepe ¿Qué te han puesto para estas chicas tan guapas que han colaborado? Y un abucheo para Risto ¿Qué te han pasado, Risto? Muchas gracias Os iba a partear de este año Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasa? A ver ¿De quién es este? ¿Cuál? ¿De quién es este bolso? ¿Tuyo, Miriam? Miriam Tu novio Aquí un libro largo Cojo Cojo el móvil Cojo el móvil Cojo el móvil ¡Ay! ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Ha colgado! Pero bueno ¡Miriam! Eso es buen candelario Y me acordé de ti